bueno muchachos este la última cita de la semana orejas de oro al veterinario estética y revisión mente eso con ella hola mi cachetón vamos a ir con la veterinaria las mascotas de tlalpan para que cachetes a ver mi orejitas de oro yo sé que no te gusta yo también ya fui al doctor yo también ya pasé la prueba de fuego ya así es esto jackson tenemos que hacerlo yo sé que no quieres pero tenemos que acordarte la greña desparasitarte inyectarte para lo que dios te preste vida estemos lo mejor que se pueda mi jackson bien bueno aquí andamos en tlalpan muchachos ahorita voy a recoger unas cosas que vamos a llevar para la venta de el evento allá en huasca en omitlan con diego monroy afamado contra distucho de allá de atlanta georgia que dice que le va a la américa y se la desayuna sin chesco